Hola a todos, bienvenidos al canal de Herbulario de Lola. En este vídeo voy a hablar de la gel antiperfecciones SOS de Pure Skin. Pure Skin es una gama de la marca Oriplay. Este gel antiperfecciones es de acción rápida, reduce el tamaño de los granitos en rojeces en 8 horas y previene su empeoramiento en 24 horas. Contiene ácido salicídico que evita la formación de nuevas impurezas y el complejo calmante ayuda a calmar la piel. El ácido salicídico es un reconocido combatiente de las manchas y está considerado como un excelente aliado para una piel sana y limpia. Es un beta hidroxiácido por lo que esfolia y suaviza limpiando las células muertas. Es soluble en aceite que esto ayuda a que llegue al interior del poro cortando el sebo y eliminando los residuos que obstruyen los poros y que pueden provocar la aparición de las manchas. También contiene ácido láctico que es un esfoliante polivalente que es una excelente acción para conseguir una piel luminosa, suave, firme e hidratada. Este ácido que es un alfa hidroxiácido actúa animando a la piel a despenderse de las células muertas y transfiriendo células nuevas a la superficie. Ya se encuentra en el factor natural de hidratación que se llama también NMF de la piel que es toda una serie de sustancias vitales para mantener la piel flexible e hidratada. Para usarlo se debe aplicar en cuanto se note la aparición de una perfección y bueno, aplicarlo diariamente hasta que desaparezca. Si se quiere y se desea, pues se puede continuar aplicando durante todo el tiempo que se quiera. Y luego, bueno, esto es todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!